Bienvenido a Cartagena, donde están las cosas buenas Donde son playas y arena, para que no se olviden Oye, suéltame la pista, bocadamos en la jerga Los raperos de Colombia se pasan de verga Escucha este flow que suena único, maniático, práctico, pero no es didáctico Oye, como es que suena, rompiendo todo el éxito Esto es para los brothers que vienen de México Tú sabes que tenemos el strike, dale, dale, dale Saluda al pana que lo graba, que Dios lo bendiga hermano Pero esto es talento, hermano, ustedes que son pues mexicanos El pana de por allá lo usa el bivote, pero en México la chica le dice Oye, es los rampes que le meten al printate Tienes de Guanajuato, Chihuahua o tal vez de Monterrey Oye, ¿por qué México es la ley? Oye, y como dicen los pana, órale güey Oye, pero el pana lo noto relajado y es chiquitico Porque tiene el cuerpo, el que tiene el chicharito Tengo el estilo para toda la gente, el de lo mejor, pero usa pura marca cara Oye, como es que suena, qué tal, es que no hay problema Nosotros haces de la música y rompiendo todos los sistemas Oye, esto es para el pana que anda relajado Nosotros haces de la música por todos los lados En la calle, sin detalles, ni en los calles Haciendo la música como suena, quítale, vaya, dale, dale Hey, te hablas sencillo El pana se ve que es el novio de Keyer Castillo Oye, tú sabes que yo no brillo, bueno, subío Yo tengo el talento y mira que yo soy sencillo Oye, patrón, le meto un brillo Pero se ve que tiene más money que el discurso Amado Carrillo El estilo para toda la gente que viene escuchando y que me tiene mando El estilo también comentando, wey Me prende, me estoy grabando esto, wey talento porque esto va pa'l Que espera subiendo por las escaleras Rapper y my city number one Oye, escuchando el talento de los nenes Es que el pana tiene los culos como Raúl Jiménez Tú sabes que suena, o esto es carta que na' Viva música rapera que no lo va a hacer Viva, viva, viva México, cabrón Viva México, cabrón Viva México, cabrón Viva México, cabrón El pana que usa pura marca original, pues nai Pero se ve que tú eres quien le das a Pajola tú Yo tengo el estilo, escucha cómo se hace El parcero se ríe, se le nota el braque Oye, se le nota los braques Oye, que estamos al vivo Haciendo música directa para México, Estados Unidos Desde la calle, oye, mis pana Sin drama, la que te reclamo Más estilo que sonimos tan arrosa Espero que lo hayas usado Pa' toda la gente, mucho estilo, te hemos improvisado Oye, my friend, pero pues estamos muy bien A ti lo cantamos en español y lo cantamos en inglés Esta rola está chingona Esta rola está chingona Esta rola está chingona Los mexicanos, regálalos 100 dólares Las tres primeras personas que comenten este video O nos envíen un mensaje de texto Le vamos a hacer un video mencionando su nombre Así que, ¿qué espera? ¿Qué espera? Escribe, escribe y te saludamos Bueno, familia, que está esperando Dale, dale para allá de una, de una Aprovecha Gracias por el gran apoyo que nos está dando Ustedes nos han parecido de verdad